Hola amigos, el congresista Miguel Polopolo está inmerso en problemas jurídicos, demandado por sus detractores, suscríbete a nuestro canal y acompáñame hasta el final. ¿Miguel Polopolo fue suspendido? Explicación del lío que tiene el congresista. Muchos asumieron que un documento que se conoció del Consejo de Estado estaba resolviendo su suspensión, pero el texto, firmado por la magistrada Rocío Araujo, fue malinterpretado. Lo que realmente está pasando es que se hizo una nueva solicitud para que Miguel Polopolo sea suspendido provisionalmente. Lo que pide la demandante Miriam Chamorro Caldera, representante del pueblo indígena, es anular la elección de los representantes a la Cámara Ana Monsalve y Miguel Polopolo por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes. Por ahora, la demanda solo fue admitida en la sección quinta del Consejo de Estado Además, los magistrados que recibieron la solicitud negaron una suspensión provisional inmediata antes de escuchar a las partes, a quienes les da un término de cinco días. Resultaría ilustrativo contar con la participación del demandado y de las autoridades que intervinieron en el trámite, por ejemplo, el Ministerio del Interior, a fin de conocer con más detalle acerca de las circunstancias que antecedieron y rodearon la inscripción del señor Polopolo como candidato por la circunscripción afrodescendiente al Congreso de la República, dice el alto tribunal. La magistrada Araujo pide todo eso antes de tomar una decisión de fondo sobre si existe o no mérito para suspender al congresista, todo ello porque no considera que las explicaciones que realizó la demandante justifiquen la supuesta transgresión del ordenamiento jurídico, según se lee en el documento. Gracias amigos, los líos jurídicos de Miguel Polopolo sin duda continuarán, deja u opinión en la caja de comentarios.